La Policía Antinarcóticos de Colombia, en cooperación con la Agencia Antidroga de Estados Unidos, golpearon a la organización conocida como Salomón, vinculada con el cartel de Sinaloa y dedicada a exportar cocaína. Según el reporte oficial, en las incautaciones de heroína se encontraron marquillas particulares pegadas con cinta adhesiva, donde se veía la letra S. Se pudo determinar que la red narcotraficante delinquía en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y en los puertos marítimos de Buenaventura y Guayaquil del vecino país de Ecuador. Entre los capturados se encuentra Andrés, un ciudadano conocido como El Gordo u Orejas, líder de la red transnacional y enlace con el cartel de Sinaloa. Al Gordo también se le responsabiliza de utilizar correos humanos y vehículos acondicionados con caletas para el transporte de la droga en Colombia y Ecuador. También fueron capturados Carlises, conocido como El Carrusel y Gustavo, conocido como El Chocolate, quienes eran los encargados de buscar, seducir y preparar a las personas para el ingreso de la droga en los puertos y coordinar el transporte desde los departamentos de Nariño y Cauca. Las autoridades incautaron 100 mil dólares, 8 vehículos de gama alta, 4 mil dosis de heroína listas para ser distribuidas en las calles de la ciudad de Nueva York, donde comercializaban cada kilo entre 65 y 70 mil dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.